Te adoramos Señor, aleluya Te adoramos Señor, aleluya Los que confían en Jehová Son como el monte de Dios Que no se mueve Y permanece para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Dios Que no se mueve Y permanece para siempre Y como el monte de Dios Que no se mueve Al revés de Dios Así no está Al revés de Dios Desde ahora y para siempre Y como el monte de Dios Que no se mueve Al revés de Dios Así no está Al revés de Dios Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Dios Que no se mueve Y permanece para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Dios Que no se mueve Y permanece para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Dios Que no se mueve Y permanece para siempre Y como el monte de Dios Que no se mueve Al revés de Dios Así no está Al revés de Dios Al revés de Dios Desde ahora y para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Dios Al revés de Dios Así no está Al revés de Dios Al revés de Dios Desde ahora y para siempre Los que confían en Jehová Son como el monte de Dios Al revés de Dios Al revés de Dios Así no está Al revés de Dios Son como el monte de Dios Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Yo quiero que un полностью La bendición de Jehová Porque sufren expanse Y cuantas, con다음 de Dios Que atribuir presid Okay Aben la gente La bendición de Jehová Sí La bendición de Jehová Música Vuelvo desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Vuelvo desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Y poder un sueño de la muerte alrededor de ella, así de ahora está. Vuelvo desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Aleluya, te adoramos Señor, aleluya.